Quito RTV presenta Solo Música Bajo la conducción del Pato William Te despedimos al mes del amor y la amistad Esta semana nos visita el grupo de danza tradicional Calderón Con ello daremos un recorrido por lo mejor del Ecuador cultural Te pierdas este sábado 27 de febrero a partir de las 15 horas en punto Por Facebook Live, Somo Quito, RTV, Televisión Online Gracias por ver el video